Quiero darles la noticia que toda Cartagena esperaba y que Cartagena se merece. Vengo de una reunión instalando las sesiones ordinarias del Consejo de Cartagena para el año 2021, para este año. El mensaje que toda Cartagena esperaba y merece es que le extendí ramo de olivo a los concejales para que trabajemos juntos y entre todos salvemos juntos a Cartagena. Extendí ramo de olivo, no dije malantín, no dije nada. Ellos ya previamente me habían estado mandando razones que quieren trabajar con la alcaldía, que quieran hacer las cosas buenas. Yo les extendí ramo de olivo y ellos lo aceptaron, que es trabajar todos juntos por Cartagena sin dar prebendas a cambio, sin OPS, sin contacto con entidades, sin ánimo de lucro, nada a cambio, solo por el amor a Cartagena. Yo a ellos no les pido nada fuera de que actuar con altura, con compromiso por Cartagena y es lo mismo que ellos deben pedir de mí. Y yo pienso que vamos a trabajar, a trabajar bien. Hablamos de muchos temas y muchas cosas, pero siempre fue juntos vamos a trabajar, vamos a decir lo que estamos trabajando, vamos a socializar. Y hombre, la verdad que yo pienso que este es el año que se va a ver el optimismo. Igualmente le dije a los concejales, ustedes comenzaron su periodo el mismo día que yo y todos vamos a terminar nuestro periodo el mismo día, el 31 de diciembre del año 2023. Trabajemos juntos para que cuando se nos acaban los periodos a todos, el 31 de diciembre del año 2023, Cartagena se agota. Este año va a renacer el optimismo, la confianza en Cartagena, cuando ya la gente vea que se firman contratos, ya comienza a haberse semente y demás. Pero para el 31 de diciembre del año 2023, quiero que la ciudadanía encuentre una Cartagena totalmente diferente. Una Cartagena que al día de hoy nadie se imagina. Vamos a hacer los grandes proyectos, va a renacer todo. Y con la colaboración de la mano del consejo lo podemos lograr. No podemos estar desgastándonos más en peleas inútiles. El año pasado nos dimos duro, duro por la cabeza. Ellos a la administración distrital y nosotros a la vez también se los devolvimos, porque la pelea es peleando. Pero esperamos que ya después de haber medido fuerzas, ya podamos trabajar juntos por Cartagena. No siendo más, les quiero decir que tu papá te quiere. Chao.